Alejandro Toledo ingresó a prisión en Perú tras ser extraditado desde Estados Unidos. El expresidente, investigado por corrupción y lavado de dinero en el marco del mega escándalo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht, cumplirá 18 meses de prisión preventiva a la espera de un juicio. El Poder Judicial descartó el arresto domiciliario que solicitaba el acusado, que según su entorno fue diagnosticado con cáncer. Tiene cáncer porque el tratamiento ha sido acá en Lima y luego ha seguido su tratamiento en Estados Unidos, pero el cáncer avanza y entonces está devastado completamente. Toledo, que gobernó Perú entre 2001 y 2006, había sido detenido en 2019 en Estados Unidos, donde residía tras haber trabajado en la Universidad de Stanford. Inicialmente fue encarcelado, pero en 2020 fue puesto bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica. El exmandatario se entregó el viernes a pedido de un juez en un tribunal federal en San José, California. Es acusado de haber recibido millones de dólares de Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas y los fiscales piden para él 20 años y medio de cárcel. Toledo estará recluido en el penal Barbadillo, donde también están presos los expresidentes Pedro Castillo y Alberto Fujimori. Gracias. 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 Gracias.